Le voy a dar una síntesis del partido. Ecuador pensaba que jugaba solo. Pensaba que jugaba solo. Todos iban alegremente al ataque. Cuando yo lo veía a Castillo, decía, ¿y esta quién lo toma? ¿Quién lo toma a Castillo? Jugaba libre. Cáceres comenzó a imponer la marcha del contraataque. Tuvimos dos contraataques. Una de sombrerito y la otra que no pudo concretar Cáceres. Dos asistencias de Martínez. Y esto, ¿quién los toma? Porque el Ecuador cogía la pelota y se iba al fondo. Dale, dale. Y se repetía mucho sobre el lado de González. Porque por el lado de Mena no había fútbol ni fluidez. Por ahí salía en algo Ángelo que metió una pelota y que nadie en el área le empujó. Que podían haberle empujado con la respiración. Nadie. Entonces estaba en otra frecuencia de onda. Pero cuando el fútbol usted ve que un equipo ataca, ataca, ataca y dice, qué bien que está jugando. Dice, ya mismo viene el gol. Ya mismo viene el gol. O sea, el gol está a punto de caer. Eso produjo Ecuador hoy. El gol está a punto de caer. Hasta que llegó el gol. Pero daba la impresión que Ecuador jugaba solo. Se olvidaron. Cuando salió Méndez, se olvidaron de la marca de Castillo. Y Castillo es el mejor jugador táctico de este cotejo. El segundo gol, el primer gol, lo origina él y lo termina él. El segundo gol, donde Junior Moreno tiene mucha participación también. Cuando ya jugábamos descuentos, no nos pueden hacer un gol. Pensábamos que seguíamos jugando solos. Y hacíamos el 2-1. Y nadie nos iba a doblar la mano. Nadie. Y un pase de Castillo en profundidad. Con Hernández. ¿Quién es Ronald Hernández? De un chico que tenía 13 minutos en la cancha. Y habían sacado a Cumana. Y ya hacían una línea de 4 o de 6. Usted no sabía muy bien. Pero pusieron a Castillo tirado sobre la banda donde más produce Venezuela. Sobre la derecha. Después se tiró un poquito al eje. Y tiró en largo. Nadie sabía que Hernández picaba en el área. Iba a receptar. Y otro gol de cabecita. Por arriba no la vimos. Ojo. En la primera, hay una distracción de Aristeguieta. Que lo toma. Arboleda se cierran con hincapié sobre él. Y el que cabecea, que es Castillo, solito, rodeado de soledad. Es verdad. Eso no se puede, papá. Entonces daba la impresión de que Ecuador jugaba solo. Solo. El resto, llegamos, llegamos. Una cosa es llegar, otra cosa es ganar profundidad. Ahora, si Plata no hubiera hecho esa corajeada desconcertante. En un córner cobrado por Cáceres. Un rechazo de Arboleda en largo. Y una corajeada individual. Talento puro. Una mina vagante. Ojo, lo que le había dicho, ¿no? Pero Pariño fuera del área no es mucha resistencia. Lo sacaste del área chica. Y el hombre como que no achicó bien. La pelota quedó rebotada. Novoa fue al encuentro del balón. Y Plata embocó. Y nosotros dijimos, ya ganamos el partido. Porque siempre pensamos que podemos respirar debajo del agua 90 minutos. Y no es así. Todavía no ganábamos el partido. Pero ya todos celebramos. Ya ganamos el partido. Yo vi que muchos rostros quedaron distendidos. Mucha tranquilidad. Y Venezuela seguía picoteando y picoteando más por amor propio y resistencia que fundos. Eso, eso.